Bueno, todos los seres humanos somos seres humanos que nos movemos por nuestros ideales, por nuestros sueños, por las ganas de hacer cosas diferentes. Este año, uno de mis ideales es seguir descubriendo, entendiendo y formando parte de la evolución musical de mi país, El Salvador, y poderla llevar a cualquier lugar del mundo, a través de mi banda, a través de mi productora, o a través de mi asociación, o de la radio, o como pueda, seguir mostrando cosas bonitas de El Salvador. Y punto.